La Unión de Trabajadores Cañeros realizaron una protesta frente al Palacio Nacional, exigiendo el cumplimiento de algunas promesas hechas por el presidente Luis Abinader. El 26 de septiembre el presidente Luis Abinader se comprometió al ingenio por venir de que iba a hacer justicia pensionando a los cañeros. Sin embargo, a los batalles no ha llegado una sola pensión de esa promesa. Porque las pensiones que han salido, que son 779 en dos decretos, se la dieron nada más a los cañeros dominicanos. ¿Y como cuántos son ustedes? Nosotros somos más de 4 mil. Pero también nosotros estamos diciendo que el presidente revoque lo que fue esa mala información que dio a la sociedad dominicana y a la clase trabajadora de que aumentó el jornal a los cañeros un 100%, porque eso aquí no existe. El Ministerio del Trabajo lo puso a hablar cosas que no son reales. Aquí el cañero tiene que trabajar 14 horas diarias para cumplir con 3 o 4 toneladas de caña en el día. Y si la recogen, comerá. Si no la recogen, no comerá. Eso de aumentar un 100% el jornal de trabajo a los trabajadores no se les aplica. No se les aplica porque estos trabajadores cañeros tienen que cumplir con los empresarios de la surca que violan las 8 horas laborables del Ministerio del Trabajo. La otra parte que nosotros estamos diciendo es que se humanicen la población cañera conocida como bateye, que donde tengan centro médico, donde tengan centro educativo, donde hayan energía, donde hayan acera, contene, donde se les dé las documentaciones a ellos y haya agua potable, porque a veces en un batey, en su mayoría, ¿no es verdad? Hay una sola agua potable, hay una sola llave de agua para toda la familia. El presidente Villanelle conoce de esto, que se lo comunicamos en una ocasión. Ahora, en la dirección de pensiones, lo que se está incrementando es racismo y la discriminación, porque no han pensionado cañeros inmigrantes haitianos. Y es una violación a las leyes y la Constitución de la República, porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, si el Estado es garantía de pensión, de salud, de seguro médico, eso hay que resolverlo. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla con lo estatuido en las leyes de la Constitución de la República, de que todos somos iguales. Y como ustedes tienen forma de ver al presidente Luis Sabina, de decirle que a esos trabajadores cañeros que están ahí, los empresarios del azúcar los levantan a las 5 de la mañana y los retornan a las 8 de la noche. Y eso es trabajo de semi-esclavitud, prohibido por la Organización Internacional del Trabajo. Este grupo de trabajadores cañeros aseguran que continuarán en pie de lucha hasta que las autoridades correspondientes le solucionen cada una de estas problemáticas. Para N7 Noticias, Yanivel Asensio.